Bienvenidos al coloquio del ciclo audiovisual Piedras, Fantasmas, Animales y Diosas. Disculpad el retraso que hemos tenido hoy por problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí, esperamos que todo vaya bien a partir de ahora. Como sabéis, cada jueves del mes de noviembre estrenamos una sesión nueva del ciclo en el canal de La Casa Encendida en Filmin y podéis verla a lo largo de una semana. La sesión de hoy funciona un poco a modo de monográfico, ya que traemos tres de las últimas películas de Charlotte Proger. Vamos a ir viendo en el coloquio y si tenéis la oportunidad de verlas durante esta semana en Filmin, cómo Proger a través de fragmentos de lugares y de momentos de su vida, va realizando una investigación de fondo sobre la intimidad de los materiales, sobre el territorio y sobre las identidades queer. Para hablar de todo esto, tenemos hoy como invitada a Gera Moreno. Gera es artista visual, investigadora y docente, es doctora en filosofía y actualmente profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En el trabajo de investigación y en el trabajo artístico de Gera, bueno, sus proyectos se sitúan desde el feminismo y las desidencias queer, sobre todo en la performance y la construcción de imágenes en relación a las identidades y a la subjetividad. Junto a Eva Garrido, también forma parte del colectivo artístico Colectivo y algunas de los sitios donde se ha podido ver su trabajo sería en el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, en la Galería Off Limits, en el Musac, en León o en el Goodman Arts Center Gallery. Muchas gracias por estar hoy con nosotras, Gera, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Kiela? Encantada y encantada de saludar también a todas las gentes que anden por ahí conectadas o conectándose. Te agradezco un montón la invitación al ciclo y más para hablar de este trabajo de project, que es maravilloso. Y bueno, también agradecer a los compas de la Casa Encendida, a Enrique, a Rocío, a Jaime, que andan por ahí y que coordinan todo también por el trabajo. Y nada, con muchas ganas de charlas juntas sobre un montón de cosas, ¿no? Pues empezamos. También deciros a las personas que nos estéis viendo que aunque esto a priori parezca muy unidireccional, podéis participar igualmente en el coloquio como si estuviésemos en la sala. Y podéis hacerlo lanzando preguntas, comentarios, reflexiones a través del chat de YouTube de la Casa Encendida. Ahí recogeremos todo lo que nos contéis y lo iremos introduciendo en el coloquio. Y bueno, para empezar, me gustaría retomar esta idea que comentaba al principio, de la aparente trilogía que conforman las tres películas de las que vamos a hablar, aunque no hayan sido producidas como tal, ¿no? Hay muchos elementos que nos hacen verlas así. Y me gustaría empezar charlando contigo, Yera, sobre todo sobre el elemento que yo creo que igual tiene más peso a priori en esta unión entre las tres películas, que es la construcción de un relato autobiográfico en paralelo también a la construcción del paisaje, ¿no? Digamos, un relato que afecta y es afectado continuamente por el entorno de Procter. Sí, bueno, yo creo que para mí esa es una de los puntos de partida, ¿no? Y que, como tú resaltas, como que atraviesan las tres pelis, ¿no? Y que además lo hacen como de una manera súper potente y también, bueno, como muy cuestionadora con respecto a ciertas cosas, ¿no? Que yo creo que van a ir saliéndonos hoy en la conversación. Porque, claro, ella está construyendo ese relato autobiográfico, que es un relato autobiográfico visible, ¿no? Visible en el sentido de que lo va narrando, que está ahí esa voz en off suya y que nos va contando, ¿no? Pero que hace muy visible esa construcción del relato, ¿no? En esa narración. Y para mí lo hace visible, o sea, como relato narrativo que es y producido, pero también por el diálogo que tiene, ¿no? Y que tú resaltabas con las imágenes con las que trabaja, ¿no? Es decir, con esa naturaleza que algunas de esas imágenes, o la mayoría, ¿no? Son producidas por ellas, también hablaremos de esto, supongo. Otras, ¿no? Que esto también yo creo que es súper interesante, pero con cómo ese diálogo con la naturaleza también está llevando a mostrar esa naturaleza y esos territorios, ¿no? Que ella va recorriendo como unos territorios también construidos. Y también construidos a través de las imágenes. O sea, que yo creo que ahí como que la evidencia, digamos, de lo autobiográfico como relato está tanto en la palabra, ¿no? En la narración que ella hace, como en la imagen. Claro, con respecto a lo autobiográfico, además en ella, a mí me parece también muy potente, ¿no? Cómo es un autobio... O sea, son o construyen unos relatos autobiográficos que están situados en lo individual, evidentemente, ¿no? En su propia vivencia o en la construcción de esas experiencias que va relatando, pero que exceden, ¿no? Esa individualidad o eso personal precisamente porque se están dando en diálogo o están siendo acompañadas por esas imágenes, ¿no? De la naturaleza, de la otredad, de la construcción de la naturaleza, del mito, de los animales, bueno, como de un montón de capas. Entonces, como que eso a mí ahí sí que me parece que engloba, como tú decías, las tres pelis, ¿no? Como que sí que hay un hilo conductor que atraviesa esos tres trabajos, ¿no? Que ya tiene. A su vez, claro, a mí me interesa mucho, ¿no? La cuestión de la autorrepresentación. Supongo que aquí es también como, no sé, defecto profesional, digo, por mis propios también intereses y tal, pero también vivencial, ¿no? Porque yo creo que esto también, o sea, que es una estrategia que utiliza y que no es casual en cuanto a que ella se enmarca, ¿no? Desde unas disidencias queer, ¿no? Es decir, a la necesidad, ¿no? De utilizar unas herramientas, ¿no? De la autorrepresentación y de trabajar con ellas, aunque sea desde otros lados, pues eso, para construir nuestros propios relatos. Es decir, que como sujetos subalternos o disidentes, yo creo que conocemos muy bien, ¿no? La necesidad que tenemos de hacer estos relatos, de contarnos nosotras, nosotros, antes de que nos cuenten otros, o contrarrestar, ¿no? Esa contar que se hace desde el otro lado. Y que yo creo que esto también me interesa mucho como de las voces que ella va metiendo. O sea, que es su propia voz, pero que ella va narrando también esos otros relatos, ¿no? De violencia del otro, que te patologizan, que te intentan normalizar, que no sé qué. O sea, que por eso me parece que todo el relato autobiográfico que va construyendo es siempre un diálogo con un otro, ¿no? Y un exceder lo individual para hablar de otra cosa, ¿no? Que al final tiene que ver con esa construcción social que está siempre en juego en quiénes somos, pero también en cómo construimos esa naturaleza, ¿no? O incluso la propia denominación de la naturaleza, ¿no? Que ya tiene que ver con eso. Sí, justo en esas construcciones del yo y de nosotras y de nuestros alrededores, quizá lo que llama mucho la atención de las películas de Procter es que a priori, o si nos centramos en los elementos que conforman la película en sí, que es la imagen y el sonido, son tremendamente fríos, ¿no? Es una imagen bastante distante, y hablaremos también de esto, bastante distante, con una voz en off muy aséptica, sin embargo cuenta cosas súper personales, pero también esa intimidad, ¿no? O esa potencia que alcanzan las películas, ese grado de intimidad tan alto, si nos fijamos muy bien lo consigue con cosas muy pequeñas, ¿no? Que a ojos de muchos y de muchas podrían resultar, bueno, podrían categorizarse como descartes, como errores, ¿no? Como, bueno, imágenes fuera del canon, ¿no? Quizá y en esas huellas, en la pantalla del ordenador que ella graba, ¿no? En esos cuerpos que están, el suyo en concreto, pero que no se ven, sino que permanecen en los márgenes, ¿no? O que se reflejan, se intuyen, o incluso en la banda sonora, pienso sobre todo en Sub05, ¿no? Que juegan mucho con este momento que llaman bajada de presión de la gaita, ¿no? Que es el momento en el que se expulsa el aire, pero no se emite ninguna nota, sino que es un sonido un poco, no sé, como estridente, ¿no? Incluso podríamos llamarlo, y que está mal hecho, que es lo mal hecho a la hora de tocar este instrumento, es en toda esa conjunción, y obviamente en la propia palabra, en la que alcanza su relato grados de intimidad muy fuertes, ¿no? Y me interesaría hablar sobre ese contraste, ¿no? Y justo cómo funciona tan bien ese match entre lo frío de la imagen y estas cosas pequeñas. Sí, claro, para mí ahí, bueno, como que tiene, que pone en marcha, ¿no? Como unos modos de hacer, que yo creo que tú lo has explicado súper bien, que son contrahegemónicos, y contrahegemónicos me refiero a contra canon, ¿no? Que está como rompiendo el canon de muchas cosas, de cómo se construye un relato audiovisual cerrado y limpio, ¿no? Es decir, que justo, ¿no? Todo esto que tú rescatabas de esos elementos que parece que interrumpen, ¿no? Porque a mí me pasaba muchas veces, como viendo las pelis, que era como, por ejemplo, lo que tú rescatabas de la gaita, que es ese sonido que molesta, o sea, que no, que dices, ah, tal, pero que a su vez está construyendo como el relato desde ese otro lado, ¿no? Entonces, para mí todo esto tiene que ver, en parte, como con ese hacer explícito el montaje, ¿no? Que yo creo que era, o sea, que es algo que también se entrecruza, ¿no? Con esta cuestión de lo de lo autobiográfico en cuanto a hacerlo explícito como relato. O sea, porque ella muchas veces cuando está hablando, ¿no? Está haciendo explícito que es un proceso de edición, de montaje, donde va como metiendo todos estos elementos, ¿no? O esta cuestión que nombrabas de lo del lenguaje, o sea, de su voz aséptica, pero que está narrando cosas súper íntimas y también de mucha violencia, ¿no? A mí, por ejemplo, me dejaba así como muy fascinada, claro, iba a decir en la primera, no, no sé si es la primera, pero es la primera que yo oí, la de SAF 05, ¿no? Que me encantó, o sea, que me dejó como guau, maravillada. Y cuando ella, por ejemplo, empieza a dar los datos, ¿no? Como súper objetivos, estos de la localización de la leona, ¿no? Y donde dicen, pues, lo que está haciendo, si se acerca otro animal, si no, no sé qué. Y a su vez eso lo va entrecruzando todo el rato con la objetividad de su relato, pero una objetividad que, claro, que evidentemente está súper posicionada, pero también como la otra. O sea, que en ese sentido, como que yo creo que es como casi encarnar en imágenes esta idea, ¿no? De los conocimientos situados de Haraway. Porque por eso también está como haciendo muy visible la construcción también de esas imágenes, de la naturaleza, o bueno, que luego supongo que hablaremos también de ello, del pasado mítico cuando revisita, ¿no? En Bridget también, ¿no? Como todos esos pasados, esa prehistoria, etcétera. Y todo esto para mí tiene que ver con ese juego que hace, como tú decías, que a mí me gusta mucho con lo que se consideraría también un error. O sea, y que eso forme parte intencionada del montaje, ¿no? Incluso unas imágenes que no entiendes al principio o que reflejan, ¿no? La imagen, por ejemplo, esta que tiene cuando va grabando en el coche y que, o sea, que serían imágenes mal hechas y que ella, sin embargo, está trabajando con ellas, ¿no? Entonces, para mí, todo eso tiene que ver con esos otros haceres, ¿no? Que están poniendo en juego o haciendo visible como ese trabajo ahí de corta y pega, ¿no? Que yo creo que está ahí como muy presente. Y justo también en las imágenes que acaba utilizando en todas sus películas también está, como tú ahora mencionabas, muy presente el juego de lo que no se ve pero está, ¿no? Por ejemplo, en el caso de SAF05, en esas imágenes como de estos nidos de termitas enormes, ¿no? Que al principio los ves y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta obsesión por estos nidos, no? Y en verdad lo que ella está intentando es intentar localizar a la leona, ¿no? Intentar sacar una imagen de la leona que ella sale por estas grabaciones nocturnas, por estos datos registrados, ¿no? En la base del parque natural ella sabe que esa leona está y su obsesión es encontrarla y no la encuentra y en base a eso se construye la película, ¿no? O cuando habla de este lago que está debajo del cual hay submarinos militares, ¿no? Y ahí también, bueno, entra en su relato entra algo más macro, ¿no? Algo mucho más geográfico político, ¿no? Más que su experiencia como cuerpo individual, ¿no? Como que hay un viraje también todo el rato en esta construcción que hace con las imágenes y con el relato de una visión de la tierra y del entorno muy situada en el propio cuerpo, ¿no? Y entendiendo el cuerpo también como un elemento político y una visión del entorno como decía más desde la geopolítica más macro, ¿no? Pienso en ese sentido por ejemplo en el EHB en la que todavía no hemos hablado mucho esto está muy presente pero quizá alcance como su auge en estas performance de Proger orinando sobre distintos lugares de Northumberland, ¿no? Que es el sitio donde ella está haciendo la residencia en este momento una residencia artística y que es un lugar con una historia de violencia heteropatriarcal bastante arraigada, ¿no? Y lo hace graba estos momentos justo tomando los patrones de la bandera de esta región a modo de plantilla, ¿no? Y encuadrando las imágenes ahí o pienso en SAF 05 también en ese empleo que ella hace de las imágenes de vigilancia nocturna de la leona o del empleo del dron también que es un elemento de generación de imagen muy vinculado al poder y muy vinculado a la vigilancia, ¿no? Entonces también me gustaría como hablar cómo ella se reapropia y disloca esta representación hegemónica del paisaje, ¿no? Y convierte estas imágenes del poder en reflejo, ¿no? En incluso muchas veces un anclaje emocional, ¿no? En el caso sobre todo de la leona está clarísimo. Sí, claro es que yo creo que ahí, bueno hay como un montón de capas, ¿no? De que tú o sea, de complejidad de cómo ella está trabajando con las imágenes, ¿no? Por un lado es, o sea por ir así como casi desde el final al principio, ¿no? De lo que comentabas que es como lo que tengo aquí más fresco en las imágenes de la leona, ¿no? Que a mí me dejaron claro, como además la peli esta empieza con ellas, ¿no? Y entonces ahí es como dices, wow esto, ¿no? O sea, ¿cómo va a trabajar con esto, no? Y claro son unas imágenes que para mí como que yo asociaba en cuanto las veía, ¿no? Por esta cosa de que las imágenes nunca vienen solas sino que forman parte de archivos amplios, ¿no? Y de imaginario y cuando vemos una pues viene, ¿no? Como a todo nuestro subconsciente cultural todo eso, ¿no? Que ya hemos visto entonces como que yo la asociaba a dos, ¿no? Una era estos documentales bueno un poco horrorosos de naturaleza que yo creo que todos nos hemos tragado alguna vez de peques, ¿no? Y cuando estaban las cámaras estas nocturnas, ¿no? Y era claro como que me hacía pensar mucho en cómo se ha construido nuestra noción de la naturaleza, ¿no? En la infancia a partir de esas imágenes, ¿no? O sea, qué noción de naturaleza se estaba construyendo desde la imagen, ¿no? Que yo creo que es eso es algo que ya está trabajando todo el rato desde otro lado evidentemente y luego también me llevaba mucho a pensar como tú decías en todas las imágenes de cámaras nocturnas y sobre todo también estas de dron de vigilancia, ¿no? Es decir, de vigilancia por ejemplo en las fronteras en todos los temas migratorios y me hacía pensar en muchas artistas también, ¿no? Que como que se inscribirían en esta genealogía de reapropiación de imágenes pero que las dislocan o que las aprovechan precisamente para hacer un relato crítico de la propia imagen, ¿no? Yo ahí pensaba por ejemplo en Úrsula Biman que desde un lugar completamente diferente, ¿vale? Pero ya cómo va a trabajar con esas imágenes nocturnas sobre todo de vigilancia entre fronteras o sea, que cuando veía esas imágenes me retrotraían como estas cosas, ¿no? Que al final tienen mucho que ver con el poder o sea, con el poder en la producción de imágenes pero también desde dónde, ¿no? Están narradas esas imágenes y las de los drones yo creo que también claro, enseguida la asociamos además a esta cosa del ver a distancia del situarse desde arriba de una mirada que implica una posición de poder enorme y de objetualización y de enmarcar eso que estás viendo o sea, que por ese lado como que ahí lo veía también como súper claro claro, luego en la otra peli ¿no? en la de LHB y tal me interesaba también mucho o sea, como también varias cosas que tú has nombrado ¿no? Por un lado como ella está revisitando la historia de varios territorios que ponen diálogo ¿no? o sea, como sigue como un sendero que es caminado y como ella lo sigue sin caminar o sea, lo sigue desde otro lado o lo sigue también en movimiento pero desde otros movimientos que esto yo creo que también es muy bonito como lo hace también con la cámara pero como está aludiendo todo el rato a esos blogs ¿no? que está siguiendo de esas caminantes ¿no? que están haciendo ese sendero como a su vez está narrando la historia de ese otro territorio ¿no? y de esa historia patriarcal ¿no? que tiene que ver con ese régimen geopolítico que tú nombrabas y a su vez ella como como un cuerpo queer ¿no? que está todo el rato ¿no? esto que tú decías que el cuerpo está todo el tiempo aunque no esté visible en imagen todo el rato que también creo que es algo potente de lo que ella trabaja pero como el cuerpo de repente se hace súper evidente ¿no? con estas performance de ella pues orinando en esos espacios naturales ¿no? o incluso en esa búsqueda que está haciendo de todas esas personas que caminan y que van contando sobre todo pues estas cosas de donde mean donde cagan ¿no? y que ella le dedica también tiempo en su narración y ahí yo pensaba claro no podía evitar ¿no? por esto de que las imágenes dialogan unas con otras en pensar en las en las performance ¿no? en las acciones de Ichiaro Karis de mear en espacios públicos y privados ¿no? y era como cómo se acompañan unas a otras pero también cuántos se diferencian ¿no? es decir porque cuando Karis mea en esos espacios públicos y privados se está movilizando unos imaginarios y cuando de repente la project ¿no? lo hace en estos otros que además ella ubica ¿no? dentro de esa ruralidad queer o de que ocurre en lo rural con los cuerpos queer pues también está hablando de otras cosas ¿no? entonces que el guiño que ella está haciendo todo el rato al entorno creo que es muy situado en cuanto a a colocarnos de una manera crítica con respecto a ese entorno y ahí sí que veía también cómo al final estas narraciones ¿no? autobiográficas que ella va que va construyendo pero que dialogan ¿no? con estas otras biografías de los territorios de las diosas ¿no? en la otra peli de este animal en cautiverio etcétera pues al final están narrando unas violencias pero que son unas violencias que tienen que ver o que son estructurales de unos mismos sistemas ¿no? que son extractivistas que son clasificatorios que son de explotación que son de objetualización ¿no? y que formarían parte de esa violencia pues sí patriarco colonial ¿no? que diría apreciado ya que al final también como el hacer el ensamblar digamos ¿no? el territorio con el territorio de su propio cuerpo en lo que está narrando también yo creo que hace o construye un relato expandido de las violencias ¿no? ahí y tiene que ver bueno con muchas de estas cuestiones ¿no? Sí justo hablábamos ¿no? fuera del streaming de de esta esta frase de Garballo ¿no? de Mente Garballo de unos cuerpos citando a otros cuerpos ¿no? que es algo que hace un bastante a menudo Próter y que es de agradecer por generar unos códigos a los que se nos han negado ¿no? y que por fin pues bueno poquito a poco vamos haciendo nuestro nuestro inventario ¿no? de alguna manera que es algo con lo que ella juega también con el código ¿no? cuando hablábamos antes de cuando estábamos hablando de como ella disloca las imágenes del poder o el lenguaje del poder ¿no? y narra sus experiencias con con otras amigues nombrándoles y clasificándoles con el mismo sistema de nomenclatura que utilizan con la leona ¿no? me gustaría hablar de algo también muy importante en las películas de Charlotte que justo es el dispositivo de grabación ¿no? es verdad que en SAP 05 predomina mucho la imagen en dron y estas imágenes de vigilancia pero algo que caracteriza mucho su trabajo desde una película anterior que no estamos programando que es Story Mall es el grabar con la cámara de su teléfono móvil ¿no? y el utilizar el teléfono móvil a modo de prótesis ¿no? como de extensión corporal pero también como una unidad de memoria externa ¿no? ella acumula de forma compulsiva casi obsesiva habla también de Stone Bridging ¿no? cuando cita a Sandy Stone y cómo nos enfrentamos a las imágenes mediadas ¿no? como con una especie como de ansia ella va grabando momentos de su vida los va guardando en su teléfono y después cuando se enfrenta a la construcción de la película o de estos relatos es que rescata como estos fragmentos ¿no? entonces bueno el teléfono favorece como una especie de simbiosis ¿no? justo porque es el elemento que nos permite sentir su cuerpo ¿no? cuando ella está tumbada en el sofá escuchando música y vemos como la imagen sube y baja ¿no? notamos su respiración sabemos que hay un cuerpo ahí aunque no veamos más que sus zapatillas ni valence y también en muchas ocasiones tapa directamente la cámara con el dedo ¿no? y notamos como variaciones de rojo que están vinculadas al flujo sanguíneo ¿no? que al final es como algo muy visceral en el empleo del teléfono sin embargo también en contrapartida está el teléfono como un límite ¿no? como una barrera porque bueno habituadas a que lo que se graba está muy próximo al ojo del que lo graba en este caso hay como una distancia intermedia ¿no? que es la que da en muchas ocasiones como el elongar el brazo ¿no? y está como lo que ella está viendo lo que capta el teléfono en una distancia intermedia y lo que es lo que es captado que está mucho más allá y también hay una cuestión temporal de la que ella se aprovecha que es que estos estos dispositivos generalmente ponen un límite a la duración de los clips ¿no? en el cláusulo del teléfono móvil son cuatro minutos que en muchas de sus películas es lo que dura en la secuencia y en trabajos anteriores cuando ella trabajaba en analógico también jugaba con esto ¿no? organizaba las secuencias de manera que durasen lo que duraba el rollo de 16 milímetros entonces me parece muy interesante hablar de de este binomio ¿no? de esta cercanía y lejanía que ofrece el grabar con un dispositivo así sí es que claro ahí yo creo bueno que que tú lo nombrabas ¿no? como el propio dispositivo o sea el dispositivo que utilicemos y transforma completamente el lenguaje que estemos articulando o sea que esto que es así como muy obvio pero que que no lo es tanto ¿no? es decir que cuando los lenguajes también y me refiero a los lenguajes visuales ¿no? se van transformando se van transformando porque nuestros dispositivos cambia y el dispositivo construye las imágenes desde otro lado ¿no? o sea que ahí el trabajo con el móvil yo creo que también por parte de Project es como muy consciente de esta relación necesaria ¿no? en cuanto a que el móvil la va a llevar a generar un tipo de imágenes que el trabajar con otro tipo de cámara y ya y algo analógico pues muchísimo más generaría otras ¿no? o sea que eso de entrada ya está como produciendo una narrativa visual como muy específica que está cabalgando todo el rato en esto de de la cercanía que tú nombrabas y del cuerpo como o sea como una presencia en la imagen ¿no? o sea aunque no no se grave a ella misma o muy rara vez ¿no? lo que tú decías de pues sí tenemos así como algunos fragmentos de su cuerpo pero el cuerpo está presente ¿no? o sea como que hace muy presente el cuerpo que está grabando no lo disimula ¿no? y que yo creo que esto también tiene que ver con esta cosa de la del cuestionamiento de la objetividad de la imagen que de alguna forma está haciendo ¿no? de la imagen también de la naturaleza etcétera o sea esta cosa de hacer que al final es lo que estamos un poco ¿no? nombrando de hacer evidente el relato ¿no? y quién está detrás de esa construcción algo que a mí me gustaba también mucho y que tú has nombrado era también claro esa idea del móvil como prótesis es decir que ya el móvil es cuerpo o más bien que nuestros cuerpos siempre son protésicos ¿no? o sea que que tienen estas extensiones y que tienen estas extensiones además que estamos manejándonos todo el rato con ellas ¿no? entonces hay también como el el que ella aluda a a Sandy Stone por ejemplo ¿no? cuando cuenta que es maravilloso ¿no? como como incluso Sandy Stone que es ingeniera de sonido como luego la contactan ¿no? el grupo este separatista lésbico porque necesitan ¿no? o sea porque se quieren formar en cosas de ingeniería y como ella se mete ahí o sea que creo que ahí también como hay como mucha conciencia de los cibor ¿no? y aquí pienso también en Donna Haraway que a mí era o sea que era alguien que me estaba resonando también todo el rato en diálogo por cierto con Project ¿no? con respecto a muchas cosas entonces como que el móvil claro juega todo el rato con esa cercanía creo que también con esa construcción de la intimidad que hablábamos antes ¿no? a partir también de las imágenes que va generando ¿no? y que tú generas con el con el móvil en cierta forma también para mí genera imágenes que tienen que ver como con con esos circuitos con esos espacios de lo doméstico que ella también está introduciendo ¿no? en el en sus relatos cuando por ejemplo se graba en casa ¿no? o en esos espacios de intimidad y los hace dialogar con lo que está contando o incluso con conversaciones ¿no? que aparecen ahí paralelas que esto yo creo que también es algo interesante y cómo esas imágenes todo el rato dialogan con esas otras ¿no? que decíamos antes que son las de la distancia es decir las que están por ejemplo desde arriba las que están situadas desde otro lado ¿no? entonces yo creo que el efecto que producen es todo el rato ese ¿no? como esta cosa un poco de estar entre ¿no? intersticial ¿no? sería como que está en la intimidad pero a su vez es una intimidad que está todo el rato como haciendo evidente su construcción dialogando con el afuera haciendo ¿no? también como unos ejercicios de distancia que al final por otro lado es lo que hacemos cuando nos narramos ¿no? o sea que sí que hay un ejercicio de distancia cuando tú estás haciendo una narración que trabaja con la autorrepresentación porque te estás situando ¿no? como un objeto también narrado entonces ahí yo creo que el móvil también la ofrece y como otras posibilidades que con otro medio la imagen sería completamente distinta ¿no? y la narración también Sí, justo este tema de estar como en entre ¿no? como en en ese umbral ¿no? entre muchas cosas tanto espacios como tiempos como nombres ¿no? es súper súper patente en Bridget yo creo que es como en la película en que más desarrolla esta idea de hecho no es casualidad que escoja a esta diosa en concreto ¿no? que las leyendas cuentan que nace en un umbral ¿no? y que también es el símbolo de bueno de cambio de era ¿no? y y conforme todo todo el argumento de la película en torno a esta figura ¿no? o que elija a Sandy Stone ¿no? o bueno como que hay muchos factores que evidencian esto ¿no? y también ahí quería rescatar aunque me desvío un poco ahora del umbral que luego retomaré cuando estábamos hablando de de estas narraciones que se entrecruzan bueno para mí uno de los momentos favoritos en el HB cuando narra como todo este consumo que tiene de porno gay ¿no? como de esta película que revisita muchas veces ¿no? y y de repente la potencia que tiene que tiene eso ¿no? y como ella te está narrando aunque no estés en su habitación tú te la imaginas como que tiene una capacidad de evocar imágenes muy potentes ¿no? tú te la imaginas mirando esa claraboya que menciona esas nubes y mientras tanto estamos en un autobús en las que hay madres niñas discutiendo y y pasando por bueno pues por esta región tan marcada ¿no? bueno era como a modo de comentario que justo ese fragmento me fascina y creo que también es muy representativo de todo lo que estamos hablando sí yo creo que además hay o sea como que hay muchos ejemplos que a mí también me encantaban ¿no? esta cosa de que se muestra que bueno que tú has nombrado antes y que rescato ¿no? que por un lado es o sea produce muchas imágenes ¿no? que luego las utiliza o no o sea pero que produce un archivo como súper vasto de imágenes pero que también es una gran consumidora de imágenes o sea que creo que también los procesos van paralelos ¿no? que cuando producimos también muchas imágenes también estamos consumiendo muchas ¿no? y esto también yo creo que a mí me gusta mucho también bueno como este lado guayer que tiene ¿no? que está cuando cuenta lo de lo del porno cuando cuenta lo de los blogs que por ejemplo a mí me encanta ¿no? cuando está en la búsqueda de si hay o no gente queer haciendo el sendero cuando encuentra hasta las dos mujeres pero que cada una lo está haciendo por su lado ¿no? y hace como todo el seguimiento ¿no? de que ellas van haciendo cuando luego le enseña ¿no? a la compa con la que está viajando y ven la foto ¿no? y dicen ah pues sí pues sí que está buena y no sé qué y lo que va contando o sea que ella todo el rato también está trayendo otras historias a su historia ¿no? que yo creo que esto es algo que está muy presente cuando cuenta desde otro lado ¿no? pero cuando te está hablando por ejemplo de esa sala de transición ¿no? antes de pasar al quirófano y lo que te está narrando son las conversaciones que tienen las enfermeras o el enfermero que al final están hablando de su puesto de trabajo ¿no? y de las condiciones de trabajo o sea que todo el rato está como en su propia historia trayendo muchas otras ¿no? que las está haciendo ahí como dialogar con la suya Sí, justo bueno ahora que sacabas el tema del trabajo también está súper atravesado todas las piezas por eso ¿no? como que hablábamos de que ella es muy que hay una construcción o una postproducción como del relato autobiográfico todo el rato ¿no? y algo que en lo que se soporta esto es en en la repetición ¿no? y en esa repetición bueno pues hay a veces que nos cuenta en las tres películas algo similar pero añade o quita cosas o modifica ¿no? y bueno están muy presentes todos los trabajos por los que ha pasado ¿no? en ningún momento menciona como su labor como artista pero sí como asistente ¿no? en una residencia bueno simplemente como comentario también que bueno su trabajo y el de sus compañeras que creo que que también es es muy bonito como este este guiño o esta introducción de 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 la clase ¿no? en en toda su producción sí de hecho yo creo que ahí hay como o sea yo encontraba en en su trabajo como muchos muchas posibles posibilidades de identificación ¿no? que a mí me interesaban mucho o sea porque para mí la esto que hablábamos que empezábamos ¿no? hablando de la autorrepresentación la autorrepresentación yo creo que una de las herramientas potentes ¿no? que activa es que en en esas imágenes ¿no? en donde que son producidas por alguien por una por una persona al final nos están ofreciendo muchas veces posibilidades de identificación porque nos reconocemos en ese otro relato ¿no? y esto a mí me pasaba de manera recurrente con con las tres piezas de proyecto ¿no? de muchas cosas que narra y una de ellas era precisamente esta que tú has nombrado de los trabajos o sea que me encantaba que ella hiciera este ejercicio en su narración de cuando está trabajando en no sé dónde y en la residencia de ancianos y cuando luego trabaja en no sé qué otro lado y cuando están con ácido pero que están limpiando pero que luego trabaja en no sé qué que por otro lado es como una narrativa como tú señalas pues atravesada por la clase social ¿no? del mundo del arte que es algo que no se habla ¿no? dentro de estas mitologías del artista etcétera entonces ahí yo creo que sí que también hay como una intencionalidad suya ¿no? en qué está contando ¿no? o qué quiere contar en esos relatos y ya para ir finalizando hemos hablado de espacios hemos hablado de identidad de tecnología y bueno hemos mencionado como de refilón pero no profundizado en el tiempo ¿no? que es otro de los elementos que vertebra las tres películas y que bueno está como decíamos especialmente en Bridget pero yo creo que en todas en verdad ¿no? y en Bridget quizá porque justo escoge un elemento que es esta diosa para vertebrar todo y a partir de de toda la cosmogonía construida a partir de esta diosa es que explica todas las desviaciones temporales todas las desviaciones de categorías de nomenclatura de aspectos ¿no? Sí claro para mí cuando veía el trabajo ¿no? como que me parecía que Project estaba como pervirtiendo desde lo queer ¿no? dos nociones que una era la del espacio que hemos hablado ¿no? y otra era esta del tiempo y que el tiempo lo cuestiona como tú dices desde muchas capas o sea lo cuestiona por un lado con cómo produce las imágenes ¿no? o sea con esta temporalidad que tú has nombrado antes ¿no? incluso de la propia imagen ¿no? de cómo la está produciendo con cómo produce su propio relato o sea con cómo revisita luego en el tiempo esas imágenes ¿no? y las pasa a ese proceso de edición de montaje y de postproducción con cómo se relata en varios tiempos que eso está todo el rato en su voz en off ¿no? en sus narraciones es como intercala el presente con el pasado con el narrarse desde ahí y luego en Bridget que ahí es maravilloso claro todo o sea cómo vuelve a enmarcar todo eso con unos tiempos más macros ¿no? o más construidos desde desde lo macro que son estos de lo histórico lo arqueológico lo mítico y los cambios ¿no? estos temporales que además ella va vinculando o ligando a la identidad ¿no? que yo creo que es algo también súper potente que al final cuando estamos hablando de lo autobiográfico la autorrepresentación etcétera de lo que estamos hablando también es de esa producción de identidades ¿no? entonces por ejemplo en Bridget cuando está como reconstruyendo o revisitando críticamente ese pasado y nombra también pues eso los distintos nombres por ejemplo que tenían las diosas y dice que esta parte a mí me fascina bueno también porque a mí me interesan mucho los nombres en relación con las identidades y tal pero es como no es que es como súper jaleo enterarse ¿no? de qué diosa es no sólo porque cambia según en qué lugar sino que cambia según en qué tiempo ¿no? y dicen estaban las viejas o sea cuando son viejas cuando son medianas cuando son jóvenes ¿no? y a partir de ahí ella articula para mí una narración maravillosa con respecto al nombrar al nombrar a las violencias del lenguaje o sea ahí ella entremezcla mogollón de cosas porque es cuando empieza a contar ¿no? que tú lo nombrabas antes como todas estas violencias que recibimos a través del lenguaje en las clasificaciones de los otros ¿no? cuando empieza a decirlo de y esto es para tu hijo o sus amigas le comparten ¿no? si a la novia le dicen pero esta es tu hermana o este es tu hermano o este es tu tal o sea vuelve a poner o vuelve a entremezclar dos tiempos ¿no? que son ese tiempo ¿no? de esa arqueología digamos ¿no? o de esos mitos y los pone en conjugación con esos otros tiempos ¿no? que son los suyos entonces si yo ahí en general ¿no? como por este diálogo que hace entre el espacio y el tiempo me venía mucho ¿no? a la mente estas nociones que maneja Halberstam ¿no? de unos tiempos y unos espacios queer ¿no? que al final me parece que es lo que Project está está relatando ¿no? en sus trabajos pues yo no sé si nos hemos dejado algo hemos hablado de muchas cosas el trabajo de Project tiene millones de capas y cada capa tiene millones de mundos no sé pues yo estoy aquí recuperando mira sí por ejemplo una cosa que también me encantaba en ZAR05 es bueno de ahí me gustan muchas cosas pero no vamos a desgranar todo para que cuando la gente vea la peli ¿no? de su paso por los evangélicos ¿no? que esto es también maravilloso pero como cuando está narrando eso Jo también narra mucho de la construcción de la masculinidad o sea que ¿no? cuando está hablando de estos chicos que iban al auditorio este a enseñar a bailar break dance ¿no? y nada es lo que tú dices con tres cosas que dice y dentro de esta cosa como súper escéptica ¿no? de cómo la narra pero es como no estaban fuera y estaban fuera escupiendo estaban fuera haciendo no sé qué o sea te da tres pinceladas pero hace ahí como una síntesis ¿no? como de una construcción de las masculinidades hegemónicas ¿no? como muy basados en esto que otra vez te los estás imaginando ¿no? cuando además el relato o en ese relato ella está nombrando ¿no? o empieza nombrando lo de que se levanta un día y que ojalá fuera chico y como esta cosa también con la masculinidad femenina que está súper presente en las piezas ¿no? o en los relatos que hace pues cada vez que entra a un baño ¿no? y que alguien le dice si no está en el baño equivocado no sé qué o sea que otra vez como que esa capa ¿no? de construcción de las identidades pero sobre estas dinámicas de la violencia como que ahí sí que me lo apunté porque dije sí o sea es como tres cosas es maravilloso todo el ejercicio de síntesis que hay en las piezas ¿no? y ahí reside yo creo la potencia en tratar temas tan complejos ¿no? como grandes tótem identidad espacio tiempo y en el plano de una manera explosiva y súper eficiente ¿no? hay cosas de las que hemos estado hablando hoy que van a resonar también como en la última sesión del ciclo que es la semana próxima a partir del 26 las películas de Proctor se pueden ver desde hoy hasta el 25 a medianoche y de ahí en adelante hasta el 3 de diciembre la siguiente la siguiente sesión que de hecho se titula en el umbral y nos vamos a centrar sobre todo en en la cuestión de la frontera en la construcción de espacios naturales y de zonas desmilitarizadas como es el caso de Corea entonces bueno os invito a todas a que vengáis al último coloquio que será la semana que viene a la misma hora y a ti te doy las gracias enormemente por haber compartido con nosotras este rato y por haber aportado todas estas reflexiones en torno al trabajo de Charlotte nada a ti ha sido un placer y encantada y nada el próximo día me conectaré para veros que me quedo con las ganas de seguir genial muchas gracias a todas las que nos nos hayáis visto esta tarde y nos vemos el próximo jueves hasta luego un próximo jueves